Bienvenidos a los resultados de la lotería del sábado 24 de junio del 2023. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 6, 2, 6, 1, serie, 4, 3, 6. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.